y lloraba Tengo hambre, siento frío, tenga usted piedad de mí Fue una noche de un invierno y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito como huérfanos al fin Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo Que abandone ya esa puerta porque nada te dará Toma anillo en la limosna Todo el mundo te la niega Toma germa esta moneda que te sirve para pan Un pedazo de pan duro masticado amargamente Un anciano que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño se le mueve la conciencia Fue un anciano de experiencia que también le dice así Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor Y en la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Siempre si hay un alma noble y un piedoso corazón Dios mío Esto sí es grande Bocalito Carajo Y mi compadre que está por ahí Esta noche es para hombres y por eso te aconsejo Que abandone ya esa puerta porque nada te dará Toma anillo esta limosna Todo el mundo te la niega Toma germa esta moneda que te sirve para pan Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor Y en la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Siempre si hay un alma noble y un piedoso corazón Gracias